¡Hola! En una lejana montaña va cabalgando un jinete, va a gasolito en el mundo y va a vencer la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida. Y reunirse con su amada, la quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Lleva en su pecho. Con su guitarra cantando, se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Luego se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida, la quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida. Busca la muerte.